Mientras amigas te conocí, tú vienes donde mí, yo me dirijo a ti, preguntando por tu nombre y tú, escuchándome, tentándome, juzgando a que me quieres tener, pero te aseguro que hasta que te vayas, te voy a trepajar en la valla, saca dinero de mi billetera, esa condenada, mete cabra con su uña, ni que las arruñas, eres una gata más que equilibra la balanza, avanza o descansa, Santa María, líbrala de todo mal, que en la valla la voy a trepar, la voy a viciar, la voy a mostrear, con rabia, ella se entierra a la contra ya, dale mamá que te voy a trepar en la valla, dale papi te vamos a la valla, no hay quien te tire la toalla, dale papi te vamos a la valla, te voy a dar la lora tabla, dame tabla, aguanta y calla, aguanta y calla, si eres dinamita avanza y estalla, que estoy loco por ti, y tu loca por mi, me gusta lo que estas haciendo, me bailas bajando y subiendo, visítate, envuélveme, demuéstrame, o quítate, sigue bailando y fronteando, y verás que en la valla te voy trepando, llego el que te detalla, contra la muralla, te vibra de frente, yo soy el que te guaya, endorado en la playa, sin taquilla de sirena te saco la escama, ay mamá, despacio, trépate encima y mueve tu pelo lacio, yo sé que te está yendo al Ignacio, pero te falta el calcio, te vitamina, yo soy el que te activa, el coño no te da, poniendo la disciplina, tu y manía le te motivan, desde comerío a Carolina, dale mamá que te voy a treparle la valla, dale papi te pongo en la valla, pa' quien te tire la toalla, dale papi te pongo en la valla, te voy a dar la lora a tabla, aguante y calla, aguante y calla, si eres dinamita avanza y estalla, ya, la musica y calla, un igualiale, lo dueño del banditaje, nubi, 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 nubi.